Start. Ok. Para continuar con las pruebas de desempeño de los sabores de Ubuntu Linux en el computador Compact CQ45, voy a probar Subuntu Linux. Este es el menú Group del Ubuntu y aquí están todas las distribuciones Linux. Así que selecciono Subuntu Linux, Ubuntu Studio, Subuntu Linux 22.04, el cronómetro 1.20, 1.22, 1.24, 1.25, le doy Enter. Ya configuré el sistema para que ingrese directamente al entorno de escritorio sin tener que pasar por el Display Manager. Iniciando, Subuntu Linux. Perfecto, 3 minutos y 4 o 5 segundos. Por alguna razón el mouse en ocasiones se bloquea. Observen que no responde el clic derecho. Para desbloquearlo tengo que dar Control Alt F1 y de nuevo Control Alt F7. Y ya me responde el mouse. Así que abro el emulador de terminal. Ok. Y ya se bloqueó de nuevo. Control Alt F7. Control Alt F7. Ok. Y para que no se bloquee, tengo que dar este comando sudo modprobe-rpsmouse. Y ahora sí damos un Clear. Doy un NeoFetch. Tenemos Subuntu 22.04 LTS. Un kernel 5.15.0-41. Lleva 2 minutos encendido el computador. Tenemos 1747 paquetes de PKG, 7 paquetes SNAPS. El entorno de escritorio es XFCE 4.16. Y tengo un consumo de memoria RAM que me da NeoFetch de 508 megas. Si doy un Free-H, el consumo de memoria sería de 506 megas. De F-H. La partición raíz está ocupando 8.4 gigas de espacio. Espacio en disco. Perfecto. Damos un Clear. LSBLK. Tenemos la SDA1 que sería la partición del EFI. La SDA5 para la partición raíz. Y la partición SDA12 que sería la SWAP. Clear on H-TOP inicial. Y aquí vemos que tenemos 80 tareas ejecutándose. Consumo de CPU 8. Máximo unos 8 o 10% o 12%. Los mismos 507 megas de memoria RAM. Quit. Ok. Y vamos con el primer comando que sería el SystemD. Entonces, SystemD. Analyze Time para ver el tiempo de arranque. El firmware en 56.8 segundos. El cargador de loader en 27.7 segundos. El kernel en 10.09 segundos. El user space en 51.9 segundos. Para un total de 2 minutos con 26 segundos. Y la interfaz gráfica se alcanzó en 51.8 segundos. Y el otro comando. SystemD. Analyze Blame. Con una tubería de HEAD. Para ver los 10 servicios que consumen más tiempo al arranque. Damos otro Clear. Y ahora sí doy el comando DD. IF. Igual. Slash. Y hacemos. Un MD5. Zoom. Perfecto. Copiado 10 gigas. A una velocidad de 173 megabytes por segundo. Damos un Clear. O un Exit mejor. Y vamos a abrir entonces Hard Info. Y en Hard Info vamos a correr estas 2, 4, 6, 8 pruebas de desempeño. Un Benchmark. Empezamos con una temperatura de 52 grados centígrados. Corro las pruebas de Benchmark. Que demoran unos 10 o 15 minutos. Y ya doy resultados. Ok, entonces la primera prueba que es el CPU Blowfish, donde más bajo es mejor. Aquí me da 16.12. El CPU CryptoHash, donde más alto es mejor. 79.77. El CPU Fibonacci, donde más bajo es mejor. 1.94. El CPU N-Reinas, donde más bajo es mejor. 15.32. CPU Z-Lip. Aquí más alto es mejor. Y obtengo 0.12. FPU FF-T, donde más bajo es mejor. Tengo 8.2. FPU trazado de rayos. Más bajo es mejor. 12.18. Y la última GPU dibujado, donde más alto es mejor. 996.33. Y terminamos con una temperatura de 54 grados. Perfecto. Vamos a abrir entonces Firefox. Internet. Firefox. Y de nuevo voy a reproducir un video de YouTube. Ok, ya abierto Firefox. Y estoy abriendo YouTube. Y aquí le doy de nuevo Blender Movie. Y reproducimos esta película. Este corto animado de Blender. Tengo audio. Perfecto. A una calidad de 480. Aquí, por ejemplo, podemos ver las estadísticas. Aquí, por ejemplo, a 480 dice que ha perdido 148 tramas. Entonces, 195, 207 tramas. 207 tramas de las 1.300. Y sigue subiendo la cuenta. Si subo la calidad a 720. Tenemos perdidas 28 tramas de 300, de 400. Pareciera que 720 se comporta mejor. 30 tramas perdidas de 614. Y con la máxima calidad de este video. A 1080. Y con la máxima calidad de este video, a 1080. A 1080 solo tenemos audio. A 1080 solo tenemos audio. 318 de 330. 318 de 330. Ok, vuelvo a 480. Perfecto. Perfecto. Y ahora abrimos. Y ahora abrimos. Y ahora abrimos. abrimos Writer de LibreOffice. Ok, tenemos Writer de LibreOffice. Subuntu 22.04 en Compact CQ45. Y para hacer algo similar a las pruebas que he hecho anteriormente, también abro GIMP. Creo que habría, ya no recuerdo. Gestor de archivos. No recuerdo. Ok, habría este logo con GIMP. Ok. Gracias. Perfecto. Abierto GMP. Y así como estamos, entonces de nuevo damos un Free-H para ver el consumo. Free-H. Estamos consumiendo 1.3 GB de memoria RAM. No se está usando la swap. Un H-Top. La CPU está al 77, 78, 63%. De nuevo 1.3 GB de RAM. Y así como está, si puedo abrir Hard Info de nuevo. La temperatura está en 73 grados centígrados. Perfecto. Y con esto probamos Subuntulinus. Subuntulinus kernel 5.15.0 raya 41 con entorno de escritorio XFCE 4.16 XFCE 4.1 GB de RAM. Exit. Perfecto. Y cerramos todas las aplicaciones. No guardar. Y apagamos el sistema. Entonces, cuando se apague este LED. Ok. Apagado entonces. Y esta fue la prueba de Subuntulinus en el computador Compact CQ45. Ok. Estos resultados los pueden comparar con las pruebas que ya hice de Ubuntu, de Kubuntu, del Ubuntu y de Ubuntu Mate. De los siete sabores me quedaría pendiente por probar Ubuntu Budgie y Ubuntu Studio. Aunque Ubuntu Studio me imagino que sería muy similar a Kubuntu que es el mismo entorno de escritorio. Pero de todas maneras quisiera probarlo. Así que en el próximo video probaré Ubuntu Budgie y el último sería Ubuntu Studio. Ubuntu Studio